Que no les engañe el color gris porque están ante un árbol descomunal cuya copa esconde conocimiento, historia, arte y curiosidades capaces de sorprender a cualquier visitante. 2,3 millones de veces han abierto la puerta al curioso que se ha acercado hasta aquí. Para estimular su imaginación, fue la animación del mundo Pixar la primera gran exposición de CaixaForum Zaragoza. Diez años después, sigue siendo la más exitosa. Pero también las historias reales, como las de los antiguos egipcios, han sido uno de los grandes reclamos de este centro. A través de las momias hemos sabido cómo vivían, de qué morían o a qué dedicaban su tiempo. El que pasó hoy entre la Corte Ilustrada en el siglo XVIII se vio en otra de las muestras más visitadas. Obras de las pinacotecas más importantes del mundo han colgado de estas paredes. El 80% del público que ha pasado por aquí es de Zaragoza, así que se puede decir que este gran poliedro es ya un faro de la vida cultural de la ciudad.